24 horas central Tres meses estuvo en el penal Capitán Llaver hasta que el tribunal campeó la prisión preventiva de Daniel Jadwe por arresto domiciliario total El exalcalde dejó la cárcel rodeado por sus adherentes Este fallo no me hubo agreditado en la condición de ningún delito ni mi participación en ello Ahora a mostrar mi inocencia y solo lamentar todo el maltrato de todos los que se han fanado y que han festinado con la pérdida de libertad de cualquier ser humano Con el auspicio de ahorra con el nuevo BYD One Pro Sodimac Banco Estado Y te pillé, no graves robos, evítelos Presentamos 24 horas central El Jadwe ya no está en prisión luego que la justicia determinara que su arresto lo deberá seguir cumpliendo de forma total pero en su hogar La medida cautelar fue modificada tras 91 días en la cárcel luego que fuera formalizado el pasado 3 de junio por diversos delitos de corrupción Justicia es libertad Para Daniel Justicia es libertad Para Daniel Entre gritos y abrazos la cárcel quedó atrás 91 días de reclusión bulliciosa y caótica salida que incluyó gritos de partidarios e innumerables muestras de cariños entre Jadwe y su pareja hacia el automóvil que obligadamente debía trasladarlo hasta su hogar Contraste total con las tímidas muestras de celebración que se apreció en la sala 203 del tercer juzgado de garantía luego que el tribunal accediera a la petición de la defensa de Daniel Jadwe suspendido alcalde que intentando esconder su sonrisa de esta forma telemáticamente escuchó la decisión que lo alejaría del anexo penitenciario Capitán Llaver para comenzar a cumplir un arresto domiciliario total Muy contento por fin se restableció el derecho Estoy muy contento con este fallo Muy contento con este fallo porque este fallo no dio por agreditado la condición de ningún delito ni mi participación en ello Ahora a demostrar mi inocencia y solo lamentar todo el maltrato de todos los que se han ufanado y los que han festinado con la pérdida de libertad de cualquier ser humano Los descargos tras su salida minutos antes su abogado y su pareja habían llegado a buscarla al anexo penitenciario Daniel Jadwe es inocente hoy avanzamos un poco más hasta la justicia vamos a seguir en lucha Muchas gracias a todos Jadwe es inocente Emoción tras el segundo intento de su defensa para lograr su libertad Creo que el engaño como tal no está acreditado En el juicio se determinará si existió el delito de estafa además del posible cohecho el fraude al fisco y la administración desleal que acusó la fiscalía en la formalización del caso Farmacias Populares así denunciantes y defensores se seguirán enfrentando en tribunales Lo que hace es destruir total y completamente la totalidad de los supuestos delitos que se le estaban atribuyendo porque con los nuevos antecedentes queda en evidencia que esos delitos nunca existieron Son delitos de corrupción por lo tanto nosotros tenemos la convicción absoluta que siguen a siguen acreditados la existencia de los delitos y la participación del exalcalde Jadwe Los creyentes y la fiscalía apelarán a la decisión que dejó a Daniel Jadwe fuera de la cárcel y con arresto domiciliario total resolución que el ministerio público buscará revertir también en los puntos que cuestionó la jueza Los antecedentes nuevos que nosotros otorgamos y que se presentó por parte de la fiscalía tienden a dar incluso mayor persimilitud en cuanto a la participación a cómo se gestaron incluso las estafas los cohechos Abrió la puerta de su casa junto a su pareja 91 días después sin más declaraciones que las que entregó a sus vecinos Nosotros siempre hemos sostenido la convicción no solamente de la inocencia de Daniel Jadwe sino que también hemos sido muy claros en señalar que ha habido plena disposición a entregar toda la información Promesa de visitas para demostrar el apoyo que también entregó la bancada parlamentaria de su partido en el Congreso donde eso sí no todos los sectores celebraron su libertad Sin duda que la injusticia que contra él se cometió solo tiene que ver con un sesgo político Es importante que el ministerio público dé verdaderas garantías de que no se va a permitir ningún entorpecimiento Decisión del juzgado que también fundó en el hecho que Daniel Jadwe ya no es alcalde de Recoleta Pero en términos de comportamiento promedio de los tribunales cuando sustituyen medios cautelares pareciera estar dentro del rango lo normal luego de haber tenido un periodo relativamente extenso en proporción al periodo que duran estas prisiones preventivas ¡Justicia Libertal! 91 días en prisión preventiva que llegaron a su fin Jadwe también quedó con prohibición de acercarse al resto de los imputados del caso Farmacias Populares tiene raigo nacional y no podrá acercarse a la municipalidad de Recoleta casa comunal que ya no dirige porque los tres meses en Capitán Llaver le costaron su puesto de alcalde Una amputación traumática en su pie esa es la grave lesión del ex arquero de Universidad de Chile y actual portero de San Antonio Unido Cristóbal Campos tras estrellar y volcar su vehículo en la ruta 78 Es una noticia que ha generado mucho impacto aunque el equipo médico logró salvar la extremidad del jugador las secuelas podrían dejarlo fuera de las canchas para siempre Nos encontramos en la comuna de Talagante donde ocurrió un accidente de tránsito un choque con posterior volcamiento Ya está listo para comenzar Su mamá y su hermana lo habían ido a acompañar al partido del día de ayer que disputamos contra Trasantino que terminó a las 8 y media de la noche y se dirigía fue a dejar a su mamá después venía de vuelta y cuando sufrió el accidente El volcamiento ocurrido minutos antes de las 2 de la madrugada podría marcar el futuro de Cristóbal Campos saguero de 25 años de San Antonio Unido y ex Universidad de Chile Se evidencia inicialmente una amputación traumática de la pierna que tenía ahí algunos fragmentos que adherían la extremidad al resto del cuerpo El daño provocado específicamente en el pie del futbolista motivó el apoyo transversal del mundo del fútbol ante una lesión que podría significar el fin de su carrera en las canchas No tuvimos tanta complicidad dentro del encuentro errores nuestros provocaron los goles de ellos Solo horas antes del choque Cristóbal Campos había disputado un partido por su actual equipo San Antonio Unido que integra desde marzo de este año luego de meses sin club Al interior del CDA fue el último directorio de Azul Azul del 2023 y tras cerca de 3 horas de reunión por las redes sociales de la Universidad de Chile apareció la primera decisión Cristóbal Campos Vélez no continuará formando parte de nuestra institución El arquero formado en la Universidad de Chile debutó en febrero de 2020 por los azules en la Copa Libertadores y se volvió protagonista en las temporadas 2022 y 23 Sin embargo problemas en la interna azul con la actitud del futbolista y una acusación por presunta violencia intrafamiliar en su contra derivaron en su salida del club seis meses antes de que terminara su contrato Nosotros le dimos la posibilidad de volver al fútbol le estaba retirado y se la vamos a seguir dando en el club va a seguir todo el tiempo que quiera con contrato en el club San Antonio y nosotros no lo vamos a dejar solo en ningún momento Apoyo que también llegó desde su ex club Universidad de Chile y del sindicato de futbolistas profesionales ante el accidente que lo mantiene grave pero con noticias esperanzadoras Tuvo una cirugía de más o menos casi cuatro horas con un equipo extremadamente especializado de nuestra institución especialistas en pie que lograron poder hasta el momento lograr salvar la extremidad eso es lo más importante en este momento Campos había logrado continuidad de la segunda división e incluso existía la posibilidad de que volviera a la primera división o emigrara a otro equipo Sí, había una opción concreta no solo de Higgins sino que también del extranjero se estaba conversando con él y le había firmado recién una extensión de contrato con San Antonio a fin de tratar de agradecer el gesto que nosotros tuvimos de sacarlo del retiro y que eventualmente cualquier venta o partida del fútbol extranjero dejará algo a San Antonio así que esa es su calidad humana Campos se mantiene en estado crítico y le sigue lo que podría ser un largo proceso de rehabilitación luego de la operación que logró salvar su extremidad sobre si podrá pisar nuevamente una cancha eso no está del todo claro Uno no puede garantizar la viabilidad en el largo plazo sino que simplemente es la reconstrucción y esto como dije es algo extremadamente dinámico que puede ir cambiando en el proceso La ciudad de Carabineros investiga las causas del accidente mientras que desde Fiscalía indican que la alcoholemia no se dará a conocer ya que no hubo terceros afectados su club en tanto pide dadores de sangre a nombre del jugador quien hasta antes del choque buscaba volver a la elite del fútbol chileno Bueno disparos un hombre fue asesinado en una plaza de San Bernardo en medio de un robo es el segundo hecho de violencia luego del ataque armado que dejó a dos niños heridos el alcalde solicitó la presencia de militares en puntos estratégicos el gobierno si bien dijo que se puede evaluar enfatizó que no necesariamente es la propuesta más adecuada Otra vez las calles de una misma comuna se tiñen de rojo por disparos a primera hora aún quedaban vestigios donde ocurrió todo en una plaza mientras amigos compartían de madrugada entre las dos tres de la mañana y de esa hora que estamos despiertos yo creo que si le robaron no era necesidad de matarlo fueron tres balazos los que se escucharon a la noche es de todos los días y es más preocupante por los niños si es eso aquí y como aquí los niños todos juegan en la plaza la pelota robo con homicidio a cambio de las pertenencias de la víctima y el vehículo de su amigo que está fuera de riesgo así comenzó la semana San Bernardo luego de la balacera que dejó heridos a dos hermanos de 7 y 13 años ambos se encontraban en un cumpleaños pero desde un vehículo realizaron más de 60 disparos gracias a Dios están fuera de riesgo y tal uno de ellos está con proyectiles en la cara están esperando la evaluación de los médicos escáner para sacarle ya los proyectiles esperamos que los autores los pillen la mamá nosotros estamos devastados y esperar que todo esto llegue a buen término para la justicia los hermanos fueron baleados aquí mientras que el homicidio se registró muy cerca a 850 metros de distancia los sectores corresponden a la 62 comisarías que registra por ejemplo un alza en estos 4 tipos de robos los homicidios se mantienen en 11 utilicemos 3 herramientas y esas herramientas son las fuerzas armadas y lo decimos en forma clara si no queremos que salgan a disparar y a perseguir a los delincuentes lo que queremos es que se instalen en ciertos lugares específicos y puedan colaborar y puedan ayudar en cierta orden de resguardo como el hospital El Pino una propuesta que nuevamente sale a colación la presencia de militares como labor complementaria al trabajo policial pero concentrado en sectores vulnerables críticos o estratégicos la postura del gobierno es clara cada vez que ello pasa nosotros hacemos evaluaciones en este caso las vamos a hacer también en el pasado cada vez que esto ha sucedido después de conversar con todos los actores involucrados incluida las policías incluida las propias fuerzas armadas la evaluación ha sido que para la problemática que se buscaba atacar esa no era la mejor medida debate encendido de cara a la semana XL de fiestas patrias seguimos dentro de una crisis en materia de seguridad son comprensibles las reacciones de algunos alcaldes cuando ven que un fin de semana hay varios homicidios llevamos varios años haciéndonos cargo de décadas de abandono por parte del Estado mayor apertura respecto a la voluntad para que el ejército tenga una colaboración real en la lucha contra la delincuencia en concreto en la balacera que dejó a dos niños heridos y en el robo con homicidio todavía no hay detenidos indignación generó un nuevo hallazgo de cartas certificadas votadas en la basura en Talca a solo dos semanas del primero episodio los documentos dirigidos a pacientes en listas de espera fueron enviados en 2022 desde el hospital regional de Talca pero nunca habrían llegado a sus destinatarios nuevamente cartas certificadas con horas médicas del hospital de Talca de parte de Correos de Chile en Talca no lo pueden creer por segunda vez vecinos se encuentran en el mismo basural cartas certificadas provenientes del hospital regional negligente negligente muchos casos aquí en el hospital de Talca pasan por negligencia de la gente avisos que buscaban informar a pacientes de la lista de espera pero que nunca llegaron malo porque hay mucha gente que está esperando para horas para operaciones increíble porque hay mucha gente que está esperando ser operada no sé con muchas enfermedades inusual hallazgo captado la noche del domingo este lunes las cartas figuraban repartidas en el suelo documentos que se añaden a los 33 sobres encontrados hace dos semanas y también a los 1.085 pacientes que según la Contraloría fueron removidos sin explicación de la lista de espera en la región del Maule y a los 56 pacientes fallecidos que figuran con atenciones se seguirá investigando este segundo hallazgo de la misma manera haciendo denuncia en Fiscalía y también en el Consejo de Defensa del Estado que esta cadena se rompa es muy grave para la seguridad del sistema para la seguridad de esos pacientes y nosotros esperamos que esto se esclarezca lo antes posible y de manera contundente eliminación de avisos que desde Correos Chile condenaron tajantemente a través de una declaración pública manifestaron que evalúan ampliar la querella criminal presentada el 19 de agosto en el juzgado de garantía de Talca contra todos quienes resulten responsables para nosotros es una situación a evaluar la forma en que estamos entregando estas cartas porque depositamos la confianza en Correos de Chile y hemos visto que nos estamos encontrando con algunos de los envíos en el lugar que no corresponden nueva polémica que se instala luego de que siete informes de la Contraloría revelaran irregularidades en la gestión de la lista de espera también en cuatro hospitales de la región metropolitana además de Antofagasto Higgins y la Araucanía esto se está pareciendo una teleserie triste y patética donde estamos con hallazgos nuevos de algo que creíamos era un hecho puntual y que no sabemos hasta donde pueda llegar segunda vez en pocos días vuelva a encontrarnos que esas cartas dicen que son los graves dicen recibidas y están votadas eso es un escándalo en las cuatro provincias del Maule son 138 mil las personas que aguardan por atenciones o intervenciones quirúrgicas y según datos del Ministerio de Salud la lista de espera en Chile supera los dos millones y medio de pacientes desde el Congreso piden crear una comisión investigadora esperamos que sea la Fiscalía quien aclare que pasó con estas cartas y que existan responsables si es que existe algún delito o responsabilidad administrativa asociada tenemos hoy una situación inmanejable dramática que ha excedido todo el límite y a la cual hay que ponerle de una vez por toda el cascabel cualquier situación anómala que exista sobre los registros de las personas que están en estas listas de derivación son graves para nosotros y las estamos investigando y estamos haciendo los sumarios correspondientes nuevo hallazgo de cartas certificadas en la basura que abre una nueva lista para la investigación a cargo del Ministerio Público mientras sigue abierto el sumario el interior del hospital de Talca para determinar presuntas responsabilidades en un caso que genera la indignación de los pacientes y que podría sumar nuevas querellas fíjense que esta semana comenzó con buenas noticias para la economía de hecho la actividad creció un 4,2% durante el mes de julio es una cifra muy por sobre las expectativas del mercado y que fue impulsada por uno de los pilares que ha tenido el crecimiento económico estamos hablando del comercio que tuvo un alza del 4,9% ayudado por qué principalmente por la venta de automóviles que de acuerdo a las cifras que entrega la Asociación Nacional Automotriz tuvo un incremento del 8,8% en el séptimo mes del año ahora cuáles son las razones de estos números positivos preste atención vimos en julio que se adelantaron las ofertas de agosto fueron muy potentes vimos ofertas disminuciones de precios de 3, 4 y hasta 6, 7 millones de pesos una estrategia que buscaba reactivar la venta de autos y que dio resultados en julio según datos de la Asociación Nacional Automotriz el sector creció 8,8% revirtiendo así los números rojos que dejó el primer semestre de este año con una caída superior al 10% eso significó una dinámica en términos de visitas cotizaciones y ventas muy alta prácticamente a la par y un poquito en algunos casos un poquito superior a la del año pasado nosotros en julio rompimos un récord de venta sobre todo la tendencia que tenía este año que partió bastante más lento un sector que ayudó a impulsar la actividad del comercio que según el Banco Central tuvo un incremento de 4,9% en julio tuvo un arce de 4,9% anual sin embargo cae en términos distacionalizados un 1,8% frente a julio el sector minorista marcó un crecimiento anual de 1,8% así bien sigue marcando resultados positivos tras un negativo 2023 si ha venido mostrando una desagradación de todas maneras el comercio es sin duda uno de los pilares de una economía que en el séptimo mes del año tuvo el segundo mayor crecimiento del 2024 con un alza de 4,2% una cifra muy por encima de las expectativas del mercado y de un débil junio esta velocidad de 1,5% es muy positiva no es habitual que la actividad de un mes a otro crezca estas tasas y esto en buena medida refleja la recuperación respecto de un mes anterior de junio que fue bastante débil pero debemos acostumbrarnos a estos números la fortaleza que pudimos observar de la industria de la minería pero también del comercio y de los servicios es una muy buena noticia sin embargo no podemos proyectar que estas fortalezas en estos sectores se vaya a mantener en el largo plazo y considero que lo que deberíamos hacer es esperar desde el gobierno en tanto confían en que se mantendrá el buen rendimiento de la economía es bueno que tengamos estas sorpresas positivas de vez en cuando y que al mismo tiempo nos reafirman que vamos en buen camino para alcanzar una cifra de crecimiento anual del orden del 2,6% como lo ha proyectado el gobierno una actividad económica que ilusiona en el inicio de este segundo semestre con el sector minero la industria manufacturera servicios y el resto de bienes aportando con números azules para Estimasec de julio 24 horas reportajes ¿Existen sanciones para quienes cometen violencia en los estadios? En exclusiva el equipo de 24 horas reportajes tuvo acceso a cerca de 3.000 querellas presentadas por el Ministerio del Interior Bueno esto desde la creación del programa Estadio Seguro muchas de estas causas fíjense que fueron suspendidas sin que haya algún infractor recibido castigo efectivo preste atención Una historia de nunca acabar No le tienen miedo a la autoridad y sienten que ellos pueden hacer lo que quieren Le estamos dando todas las facilidades a los delincuentes Realizamos una radiografía a la ley ¿Hay realmente un estadio seguro? Diría que es una ley que es totalmente chipe libre Son herramientas que se pueden utilizar mejor Hubo apedreos y también agresiones con arma blanca Postales que se repiten cada cierto tiempo en medio de espectáculos deportivos Lo que debe ser un momento de encuentro para aficionados en más de una ocasión se convierte en un riesgo para la seguridad de los asistentes a un partido los vecinos y hasta quienes trabajan en cercanías de un estadio Los desmanes continuaron en Macul Hinchas colocolinos secuestraron un bus red por Viguña Maquina en dirección al norte Estas imágenes fueron registradas en marzo de este año Viños que de forma temeraria toman control de buses sin importarles su propia seguridad Acá vemos como un grupo impide el avance de un bus abren extintores y lanzan petardos para los conductores es difícil oponerse Horrible Ya nosotros sabemos que el fin de semana hay partido y no ahí estamos todos estresados Gustavo es un conductor con más de 18 años de experiencia nos cuenta que ha sido secuestrado por barristas en dos ocasiones De toda la madre llovía para allá los cupetazos y amenaza porque hay que andar a la pinta de ellos Yo esa vez me fui súper mal pasando semáforo en rojo poniendo en peligro a los demás vehículos porque tenía que circular La idea era traer el bus completo no medio bus Así quedó el bus que conducía el año pasado un episodio que según nos cuenta fue más que traumático El bus se bloqueó se bloqueó completo y ahí sacaron un extintor lo tiraron lo parcieron delante mío y todo y ahí vino Carabineros que está en el punto fijo Plaza Italia ellos fueron socorrerme y calmarme porque yo estaba muy mal La situación lo afectó emocionalmente esa tarde solo pensaba en reencontrarse con su pequeño hijo Lo abracé lo apreté y bueno gracias por estar vivo porque aquí uno salimos la mañana y no sé si llegamos Gustavo nos cuenta que ya no quiere trabajar los días en que hay partidos de alta convocatoria hizo la denuncia respectiva pero más de un año su caso no tiene respuestas No hay un proceso penal para los secuestradores que salen en las cámaras o gente que participa en el tema del secuestro propiamente tal del bus y todo queda en nada Desde 2015 la ley de violencia en los estadios penaliza el secuestro de buses y extiende su cobertura también a otros eventos como arengazos o banderazos pero las dudas se instalan sobre si realmente se persiguen los delitos cometidos en coliseos deportivos Estadio Seguro fue creado en 2011 su misión es implementar la ley de derechos y deberes en espectáculos de fútbol profesional pero ¿qué tan efectiva ha sido esta normativa? Realizamos una profunda radiografía a Estadio Seguro para ello solicitamos por transparencia todas las querellas presentadas por el Ministerio del Interior referentes a violencia en los estadios desde 2011 24 horas a reportajes tuvo acceso exclusivo a casi 3 mil procesos judiciales al revisar a quienes están dirigidas las querellas nos encontramos con algunos casos llamativos José Luis Caroca apudado el visera y conocido líder de los de abajo enfrentó un proceso por violencia en 2013 pero la causa fue concluida por la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación el barrista quedó libre fue uno de los artífices de los incidentes quien entre sus antecedentes criminales suma una condena de 5 años y un día por homicidio en 2015 intentó ingresar a un superclásico con otra identidad fue sorprendido y condenado a 100 días de presidio efectivo en 2021 fue investigado por la fiscalía por presuntamente abastecer a grupos narcos con fuegos artificiales caseros en el debut de Estadio Seguro en un superclásico para muchos la prueba de fuego de un plan que pretende erradicar la violencia en el fútbol en 13 años las querellas por violencia en los estadios solo han concluido con una condena en un 7% de los casos para Aldo Vidal ex jefe de la zona de control de orden público de carabineros y a quien le tocó coordinar despliegues para partidos de fútbol la ley necesita actualizarse tenemos problemas en la persecución penal todo esto también confabula finalmente para no tener la respuesta adecuada frente a esta comillas impunidad que se genera muchas veces a partir de delitos cometidos en los estadios son herramientas que se pueden utilizar mejor y es parte de los nudos que nosotros creemos que la ley puede mejorar dentro de estos 12 años donde ya necesita nuevas herramientas acorde a los tiempos y acorde a las faltas de los delitos que se cometen clasificamos todas las acciones judiciales de acuerdo a los tribunales donde fueron presentadas esto coincidió con los lugares en que juegan los equipos más populares del país el ranking es el siguiente 136 querellas en el cuarto juzgado jurisdicción que tiene al estadio San Carlos de Apoquindo 433 en el octavo territorio del estadio nacional y 662 ingresaron al décimo tercer juzgado por casos ocurridos en el estadio monumental en este recinto se concentra una de cada cinco querellas presentadas por el ministerio del interior en 13 años si analizamos estos tres estadios como muestra en solo 1,8% de los casos alguien quedó en la cárcel por violencia en partidos de fútbol hoy día es una ley absolutamente ineficiente y una ley que es a favor de quienes cometen cualquier delito diría que es una ley que es totalmente chipe libre las penas tienen que ser proporcionales a los delitos que se les condenan por lo tanto si tenemos que son delitos o faltan de baja intensidad dar una pena privativa de libertad a una persona que no tiene antecedentes por un delito de baja intensidad desde estadios seguros reconocen ciertas falencias en la persecución de delitos actualmente promueven un cambio normativo para lograr condenas más eficaces esas son penas que hemos trabajado con los parlamentarios y también con toda la mesa de seguridad en la cual redactamos esta reforma y en los proyectos refundidos que se dio en la cámara de diputados para precisamente lo que apuntas tú a que ese porcentaje que hoy claro lo podemos ver bajo tenga mejores herramientas del ministerio público para que aumente y para que sobre todo la gente se procese por la gente que se tenga que procesar fueron más de ocho puñaladas a las que le quitaron la vida peor aún los autores del crimen serían sus rivales pero hinchazas también de colo colo en 2012 Francisco Figueroa conocido como el mero mero era uno de los líderes de una facción de la garra blanca llamada los espectros fue asesinado en cercanías del estadio el teniente de Rancagua a manos de otros integrantes de la barra le pegaron entre 10 entre 10 después entre 5 lo masacraron y entre 4 lo tiraron a una casa para él por este homicidio 3 hombres fueron detenidos y condenados a 10 años en prisión uno de ellos era Alejandro Ñanco Carrasco conocido como el ardilla yo saqué yo saqué un porte que estaba trayendo una arma blanca y lo agredí mucho antes de que quedaran saltados en la reja y luego salgo corriendo a buscar el auto ese corte que usted donde fue no sabría decirle yo si lo tiré luego de una década en la cárcel su nombre aparece en dos de las querellas a las que 24 horas a reportajes tuvo acceso a pesar de tener prohibición de ingresar a un estadio hasta 2056 y la ardilla se las arregló para burlar reiteradamente esta medida ya le contaremos más de él desde hace más de 50 años que Erika vive en la Villa Santa Elena a pocas cuadras del Estadio Monumental mi papá estaba feliz de ser vecino del Coló Coló porque él fue hincha y él lamentablemente después vio todo lo que se hace aquí y murió decepcionado de su club junto a ella caminamos por el barrio uno que cambia radicalmente los días en que hay partidos o los denominados arengazos no le tienen miedo a la autoridad y sienten que ellos pueden hacer lo que quieren porque la calle es libre y nosotros nos sentimos más prisioneros porque estamos obligados a estar encerrados en la casa el parque maratón fue un anhelo que por muchos años ilusionó a los vecinos del sector un espacio de recreación y área verde que según comenta Erika nos aprovecha destruyen los árboles destruyen las plantas maltratan a las personas es una justicia muy antigua no se ha actualizado los pillan con todo el material de armas y de cosas en los autos porque los llevan y los carabineros los detienen los jueces los sueltan el bajo número de condenas por la ley de violencia a los estadios se explica en parte por la gran cantidad de casos que terminan en una suspensión condicional según el análisis de datos de 24 horas a reportajes esto ocurre en prácticamente una de cada cuatro querellas ¿por qué la salida alternativa de la suspensión condicional? porque estas personas que pasaron a control de detención que fueron detenidas en Florencia no tenían antecedentes en su tracto de filiación ni tampoco suspensiones condicionales anteriores lo que les permite el sistema optar a esta salida alternativa pero siempre y así lo exige la ley acompañado de la accesoria de provisión de ingreso al partido de fútbol profesional es abril de 2023 y se registran varios incidentes en el estadio monumental durante un partido de Colo Colo por Copa Libertadores el sector cordillera de la casa Colo Colina protagonizó durante largo tiempo una pelea entre diversas facciones de la Barra Alba la gran parte de los asistentes sigue el partido con atención excepto ellos están enfrascados en una violenta pelea al menos 10 se ensañan contra otro golpeándolo con objetos contundentes uno usa una máscara y un jockey de color rojo hay una una seguidilla de acciones que logran ubicar justamente a esta persona en el lugar donde se está cometiendo este elito el hombre se involucra en la pelea y parece estar coordinado con los demás participantes de la Gresca se mueve con seguridad pero es captado por cámaras desde diferentes ángulos no solamente se queda con la imagen de la persona cuando está encapuchada sino que al tener una secuencia de imágenes logramos captar cuando esta persona se encuentra sin esta capucha o esta mascarilla cuando se la coloca y cuando también se la saca el hombre porta un objeto contundente una barra que parece ser de metal amenaza a varios a su alrededor y no duda en usarla como arma el trabajo policial logró determinar que se trataba de un viejo conocido Alejandro Ñanco Carrasco más conocido como el ardilla en 2022 el ministerio del interior ya se había querellado contra el ardilla por porte de fuegos artificiales o sea apenas salió de la cárcel por el homicidio de Rancagua volvió a las andanzas el trabajo investigativo de la policía fue exitoso y actualmente el ardilla cumple una condena de 541 días de presidio pero entre 2022 y 2023 logró burlar la prohibición de ingreso al estadio en al menos 7 partidos se sabe realmente quienes ingresan al estadio implementar controles efectivos resultan claves para mantener la atención acá en la cancha de fútbol y no en violencia o delitos cometidos en las afueras claramente la ley hoy día y el trabajo que se está realizando en el control de la seguridad en los estadios es absolutamente insuficiente el sistema en los controles de ingreso muchas veces es deficiente no tenemos las personas indicadas no tenemos la tecnología adecuada desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional aseguran que cumplen con los estándares exigidos por ley tanto en las revisiones a los asistentes como en el control de quienes entran a los partidos los controles que tenemos nosotros también comprobar la identidad es como uno comprueba una identidad de una persona que presenta una cédula donde se hace una comprobación de datos de manera visual donde se lee a través de una máquina PDA su carnet de identidad que el carnet sea válidamente emitido en la Cámara de Diputados ya fue aprobado un proyecto que busca reformar la ley de violencia a los estadios la iniciativa que hoy se discute en el Senado establece la obligación de los organizadores de un partido de contar con tecnología de identificación biométrica de alto estándar por su parte la NFP inició un registro piloto de hinchas que ya suma más de 250 mil personas los clubes profesionales licitarán el sistema el último trimestre de este año y estaría operativo en 2025 ¿qué tenemos primero? tenemos la tecnología que permite leer a una persona sin una base de datos o tenemos primero la base de datos que va a permitir hacer consultas del momento que una persona entra y creo que eso es lo que a nosotros hoy día ha marcado la diferencia se trabaja básicamente en que esta ley que ya tiene 10 años tuvo la última reforma del 2015 esté a la altura de lo que el fútbol necesita hoy día mejor organización mejor planificación sobre todo la identidad la identidad de las personas que ingresan la identidad de la gente que comete delitos y también de una mejora en la gestión propuestas que buscan entregar seguridad a los reales aficionados del fútbol y erradicar así a quienes cometen delitos y se pasean libremente por las tribunas aquellos que se disfrazan de hinchas al amparo de una ley que muchas veces no condenaría eficazmente a quienes ejercen la violencia en los estadios bueno si le interesó este tema y esperamos que así lo invitamos a seguir informándose en 24 horas.cl sabía usted que los estadios con más causa por violencia son el monumental yo diría que no es no es novedad el nacional y San Carlos de Apoquindo este y otros contenidos ya están disponibles en 24 data hablemos ahora del famoso caso audios en el gobierno aseguran estar sumamente tranquilos respecto al contenido de los chats del abogado Luis Hermosilla bueno el presidente Boric encargó incluso una revisión de los mensajes de los ministros toda la espera que este día miércoles los esperados whatsapp que remesen la agenda lleguen a manos de la defensa del influyente jurista el reloj sigue corriendo y cada vez falta menos para que los esperados whatsapp del influyente abogado Luis Hermosilla sean públicos están usando ese teléfono para formular cargos a Luis yo necesito copiar ese teléfono para poder defender a Luis y no me lo han querido pasar hasta ahora y tuve que producir un golpe de efecto a través de la prensa este miércoles se espera que la fiscalía metropolitana oriente haga entrega a Juan Pablo el hermano de Luis Hermosilla un disco duro con las más de 700 mil páginas de whatsapp que por estos días remesen la agenda pública la gran interrogante que surge es si finalmente serán públicos todos los mensajes o solo algunos al menos en entrevista con el diario La Segunda Juan Pablo Hermosilla precisó que tratarán de abrir la mayor cantidad de información posible pero con énfasis en chats que vinculan a ministros de corte fiscales y políticos cuando yo me referí que era una caja de Pandora es esencialmente por la posición que ocupaba Luis Hermosilla en la profesión legal pero también en sus desempeños laborales y sus vínculos con el sistema político una caja de Pandora que se abrió el 16 de noviembre del año pasado ese día el OS7 de Carabineros allanaba la oficina de Luis Hermosilla y entre las pertenencias se llevaba el teléfono del influyente abogado un teléfono que hoy tiene a varios sudando frío es que el número de personajes que aparecen mencionados en los mensajes del abogado Hermosilla abarcan lo judicial lo económico y lo político en la lista figuran por ejemplo el fiscal nacional Ángel Valencia el ex fiscal del caso Penta Manuel Guerra el ministro de la corte suprema Jean Pierre Matus el jefe de asesores de la moneda Miguel Crispi la fiscal quien de agosto este caso Lorena Parra el ex ministro del interior Andrés Chadwick la ex ministra Ana Lía Uriarte los hermanos Antonio y Álvaro Jalaf el empresario Munir Azbun y el expresidente del Banco Estado Sebastián Sichel pueden salir nombradas muchas personas y muchas conversaciones pero no todas las conversaciones son inapropiadas y no todas constituyen delito queremos señalar además que como gobierno no tenemos preocupación respecto de esto somos los menos interesados en que casos como estos se politicen nosotros estamos sumamente tranquilos no solo porque hemos hecho la revisión correspondiente sino porque incluso la justicia tiene que avanzar fue el mensaje que salió a transmitir la moneda en la víspera que se conozcan estos mensajes es que en la última jornada se revelaron gestiones del abogado Luis Hermosilla ante Ana Lía Uriarte ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet y ex ministra de las Express para extinguir una causa por estafa dentro del caso Cabal la ex autoridad reconoció el contacto pero negó cualquier gestión en este caso en la declaración pública que hice ayer la redacté la mi autoría y la presenté al público pero en la otra vereda existe temor en la derecha por el contenido de estos mensajes podría tener un impacto electoral no hay nada peor que cuando el presidente Boric sale a politizar un caso que es lo que hay que hacer dejar que las instituciones funcionen y obviamente esta investigación culmine con todos aquellos que hayan tenido responsabilidad en delito pagando porque es lo que necesitamos para recuperar la fe pública en Chile los chats que estén resguardados bajo el amparo del secreto profesional tampoco podrán ser revelados entre ellos estarían los de Luis Hermosilla con Miguel Crispi sin embargo en las últimas horas creyentes en esta causa incluido Sebastián Sichel han revelado que también solicitarán una copia de estos whatsapps si nosotros vamos a solicitar el acceso a toda la evidencia en este caso y pensamos que el señor Hermosilla no tendrá problema considerando que el mismo ha señalado que va a dar a conocer los chats yo creo que como intervinientes nosotros si tenemos derecho a hacer una solicitud pero lo harían lo van a hacer es que todavía esa decisión nosotros no la tenemos tomada pero no lo descarta ese es el punto no no se descarta Luis Hermosilla cumplirá este martes una semana en prisión preventiva una medida que su defensa buscará apelar en las próximas horas mientras sigue corriendo el reloj a la espera de conocer el contenido de los whatsapp del influyente abogado de la elite y hace solo minutos el presidente Gabriel Boric salió a reafirmar sus dichos respecto a la prisión preventiva de Luis Hermosilla dijo sentirse alegre porque una persona que se creía poderosa en frente a la justicia y aseguró que al interior del gobierno no existe preocupación por el contenido de los chats de Hermosilla escuchemos reitero y confirmo lo que ya he dicho yo me alegro que una persona que se creía poderosa en frente a la justicia como cualquier otra persona y en eso no me no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree no sé a los poderosos no se les puede tocar yo en esto no tengo ninguna duda donde estoy por el respeto de las instituciones y porque toda persona que se enfrente a la justicia se enfrente en las mismas condiciones que lo haría cualquier sino sin ningún tipo de privilegio yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso jamás he hablado con un juez para decirle actúe de tal o cual manera ni pública ni privadamente acá lo que yo manifesté y reitero es que hay un señor que se creía todopoderoso que podía actuar con impunidad reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos que hoy día enfrenta la justicia como corresponde en Chile La Fiscalía confirmó que los restos socios encontrados hace unos meses en Villa Alemana efectivamente corresponden a una madre y su hijo quienes serían víctimas de Hugo Bustamante y que habían desaparecido hace casi 30 años Mónica Holguín junto a nosotros tienen los detalles Mónica como te va que tal buenas noches Hola con Iván efectivamente es información que se dio a conocer en horas de esta tarde se trata de la confirmación de la identidad de dos cuerpos restos socios que habían sido encontrados hallados el 7 de junio pasado en la comuna de Villa Alemana y que podrían como tú lo mencionabas tener alguna vinculación con Hugo Bustamante conocido por todos como el asesino del tambor y quien también cumple una condena de presidio perpetuo calificado por el crimen de la menor Ámbar Cornejo este hallazgo que se da en junio pasado se da en el contexto de una investigación de un libro que se está llevando a cabo justamente se estaba llevando a cabo en ese momento sobre el crimen de esta menor de 14 años Ámbar Cornejo es en ese contexto en las entrevistas que una periodista realiza que Hugo Bustamante se atribuye un nuevo crimen un crimen desconocido públicamente y da exactamente las coordenadas donde se encontrarían dos cuerpos de una madre y su hijo que habían desaparecido en el año 1996 es con esta información que finalmente la PDI se apersona en ese lugar recupera estos restos óseos y que hoy se confirma se trataría de Elena Hinojosa y Eduardo Páez madre e hijo que habían desaparecido como les cuento hace casi tres décadas el año 1996 ellos figuraban como desaparecidos una presunta desgracia que nunca se logró resolver en ese momento es un crimen que por ahora no está resuelto justamente ahora se conocen las identidades pero no se sabe todavía la data de muerte ni la causa de muerte solo se han confirmado las identidades y es lo que confirmó justamente el fiscal escuchemos nos llegó el informe pericial de ADN desde el Servicio Médico Legal de Santiago en donde se confirma que la identidad de los restos socios hallados el día 7 de junio del presente año en Villa Alemana corresponden a doña Elena Hinojosa y a su hijo Eduardo Paez claro por ahora no hay ninguna imputación de ningún delito nada está comprobado solamente la identidad de estos dos restos hallados estos restos ocios madre e hijo y que es lo que procede ahora recibir el informe de la causa de muerte y la data de muerte para recién fijar una audiencia en que se pudiera perseguir eventualmente la responsabilidad de Hugo Bustamante en estos eventuales crímenes recordemos que fue él quien confiesa precisamente ante la realización de esta entrevista para el libro que serían efectivamente víctimas de él y sería esta madre e hijo que hoy día ya fueron identificados Mónica muchas gracias buenas noches vamos a cambiar completamente de tono de noticia porque faltan 15 días 2 horas 14 minutos y algunos segundos para que comiencen las fiestas patrias y ya comenzó eso sí la temporada o la preocupación sobre los aguinaldos porque para quienes son los aguinaldos les corresponden a todos no no les corresponde todo el beneficio bueno tampoco todas las personas reciben el mismo aguinaldo o sea primero a quien le corresponde y si le corresponde no es el mismo monto para todos a usted le corresponde el aguinaldo mírelo quien entrega el aguinaldo quien lo recibe como se define el monto para saberlo nos adentramos en la intimidad de la empresa chilena 43 años en este local y nunca fallamos en Darra el aguinaldo él es el dueño más de 20 años trabajando acá 24 24 sí ella es una integrante de la fuerza laboral de esta empresa que en total componen dos personas no tengo una vendedora y el cortador no tengo mucha gente y esta es en exclusiva la negociación intraempresa para acordar el aguinaldo de fiestas patrias año 2024 ¿se puede saber a cuánto asciende el aguinaldo? no sé 30 mil o algo así para cada uno y 100 mil pesos yo creo aprovechar la televisión no, sí vamos a ver vamos los 100 Dar aguinaldo en el sector privado no es obligatorio lo entregan las empresas que lo tienen estipulado en los contratos individuales o en el contrato colectivo pero también las que han dado aguinaldo por dos o más años seguidos transformándolo en un derecho adquirido ¿tú entregas aguinaldo en septiembre? todos los años todos los años no fallamos historias como la de la mujer que recibirá aguinaldo en la tienda de Jarufe representan más del 61% de los trabajadores mientras el caso de quienes no reciben aguinaldo llega a casi el 39% ayuda a cualquier cantidad porque por lo menos uno le puede echar más carne en la parrilla exacto comentan estas pensionadas cuyo pago de la pensión incluye aguinaldo de 24.261 pesos más 12.000 por cada carga familiar en el caso de los pensionados de nuestro país benefician a 2.900.000 personas y alcanza un gasto total del estado de Chile en la suma de 72.000 millones de pesos un aguinaldo que reciben de buen grado porque además le llega automáticamente junto a sus pensiones pero una suma que no sería malo si fuese algo mayor desliza en total son 20 ¿cuánto? 24 es poco un kilo de carne una botellita de vino un pancito un poco de ensalada y nada más se acabó en general el 38% de beneficiarios de aguinaldo recibe entre los 30.000 y los 50.000 pesos porcentajes que disminuyen a medida que aumenta ese aguinaldo pero se notará ahora que empieza la entrega de aguinaldo ojalá es que se merece porque ha estado más o menos en negocio talento talento claro va a menos el 8 el 10 de septiembre ya empieza a subir un poquito más el comercio ya está a la espera del público cargado de aguinaldos y Johanna ya les está comprando aunque sus recursos no provengan de aguinaldo alguno ¿recibes aguinaldo tú? no ¿hacen asado? es el típico asado sí pero nada de aguinaldo ¿preferirías aguinaldo? ah claramente sí porque en mi casa imagínate todos los días voy a comer asado igual mientras en la empresa de Jarufe aún está en veremos el monto del aguinaldo un aguinaldo tendría que ser como de 150 empezar a hacer las empanadas si una empanadora por lo muy menos va a costar unas 5 lucas no, no tanto no se puede pero igual no te fallamos para la pura servilleta me alcanzó pero aguinaldo habrá y eso en los tiempos que corren siempre es positivo atención con las imágenes a rostro descubierto y actuando sin importar los clientes que había así entraron estos delincuentes a robar un servicentro no portaban armas sin embargo la violencia física y verbal fue suficiente para intimidar una trabajadora que se escondió cambió el destino de los delincuentes mire por qué en esta imagen nada parece llamar la atención este hombre afirma la puerta del local de una bencinera de Conchalí incluso abre a algunos clientes sin embargo la historia estaba lejos de ser tranquila ya esta persona ingresaron al servicentro Petrobras que se encuentra ubicado en avenida Américo de Espucio intimidaron a la cajera y sustraen diversas especies su función era vigilar la entrada dos de sus compañeros segundos antes habían entrado corriendo a rostro descubierto se saltaron el mesón y el robo comenzó pero ojo que acá su mejor aliado era su propia voz es una modalidad que ocurre ciertas veces en estos robos de locales ellos no no tenían armas pero ocupan un método que es ingresar violentamente y es increpar ocupar el número ya que eran cuatro e intimidar de palabra a las empleadas intimidan y la amenazan en varias oportunidades con que la van a agredir o simplemente la van a matar el objetivo de ellos era bastante claro fueron aproximadamente 250 cajetillas de cigarrillos una botella de whisky dinero y algunas otras especies con las cuales posteriormente huyen el nivel de violencia era tal que una cliente incluso gateó para protegerse otros sin saber qué pasaba entraron a la tienda y salieron casi de inmediato este hombre que se topó con el escape de los delincuentes tomó del piso uno de los artículos del botín que cayó chuta harto temor que habría que estar en los zapatos de ella yo creo bueno hay que estar prevenido puede pasar en cualquier momento a cualquier hora del día un auto los esperaba afuera avanzaron pocas cuadras durante su escape se toparían de frente con carabineros durante la persecución estos sujetos iban ahorrojando las especies sustraídas desde el vehículo hacia la vía pública por lo que hoy día no tenemos certeza si lo recuperado corresponde al 100% de los sustraídos o no pese a que entraron así a la tienda desarmados frente a la policía dejaron claro que ellos estaban dispuestos a todo uno de los sujetos le quita el arma de servicio que se encontraba fundada del carabineros carabineros le quita el arma pero el funcionario para efectos de poder lograr la reducción de esta persona utiliza su arma de servicio y efectúa un disparo al piso controlado sin que obviamente haya habido ningún tipo de lesionado cuatro personas fueron detenidas dos de ellos incluso con condenas por delitos similares esta vez en un punto que los vecinos aseguran no es nuevo para la delincuencia esta pobre la han asaltado no sé cuántas veces esto como le digo el pan nuestro de cada día siempre siempre roban acá aunque el modus operandi es casi el mismo este registro es de un oxo de estación central ingresan al lugar violentamente la puerta estaba cerrada con un seguro pero la pudieron abrir a la fuerza las víctimas también se refugian en una de las oficinas del local comercial las intimidan de palabra y comienzan a sustraer especies uno de los sujetos si en este caso portaba una escopeta hechiza dinero y distintos artículos fueron robados en este caso solo una persona fue detenida también tenía un prontuario asociado a delitos desde que era un adolescente mientras en el servicio centro de Conchalí ahora refuerzan aún más su seguridad los cuatro detenidos quedaron en prisión preventiva por el delito de robo con intimidación que en este caso no necesitó de ningún arma para lograr causar el temor de las empleadas y clientes bueno como pasa el tiempo fíjese que hace 13 años exactos el país se paralizó con la noticia de la tragedia de Juan Fernández que acabó con la vida de 21 personas entre ellas por supuesto el querido animador Felipe Camilo Haga bueno hoy su familia busca mantener vigente su legado a través de una fundación 13 años han pasado de su partida 13 años desde que los chilenos despidieron a Felipe Camilo Haga hoy volvimos a uno de esos tantos lugares que lo hizo feliz el santuario natural que creó en Chicureo con más de 12 caballos y perros que no se le despegaban yo creo que tengo la suerte de vivir en el campo aunque trabajo en Santiago el nombre Felipe es de origen griego y significa amante de los caballos algo que hizo mucho sentido con la vida que decidió llevar y la conexión que desde muy pequeño mantuvo con los equinos aquí tenemos al hijo de huevito asistido por el doctor Camilo Haga ¿qué pasó? preciosa pasión por los animales que la familia quiere compartir pero con una mirada social y de bienestar integral abriendo las puertas de su hogar para que niños y niñas puedan utilizar los mismos caballos que el tanto cuido Donut es nuestra estrella de la hipoterapia que vamos a realizar como fundación para niños TEA de establecimientos educacionales públicos que pretende mantener el legado del amor por los animales del apoyo social que dio muchas veces Felipe en vida hipoterapia gratuita con acompañamiento de un profesional que hoy comienza con Donut pero que poco a poco se irá expandiendo los primeros contactos son tocándolo cepillándolo después ayudan a montar los niños y después se suben si la terapia es arriba Felipe es uno de los participantes su familia asegura que ya tras una primera sesión pudieron notar cambios él empezó a sentir lo mismo que el caballo pudieron fusionarse de una manera tan linda y empezó a trabajar sus habilidades motrices las cognitivas memoria atención todo eso ya que fue como el impacto que generó en Felipe fue fue muy importante ah pero eso no es todo quizás a él lo recuerda cachantún es muy amigable es una de mis mascotas favoritas ven cachantún ven cachantún a pesar de no participar de las terapias si ha conectado con los niños y de cierta forma se ha convertido en un emblema de esta primera etapa cachantún es muy querido por los niños también uno de los tantos nexos también que tenía Felipe con los animales que los cuidaba mucho los quería mucho si bueno el nombre se lo puso él así que era uno de sus regalones cachantún a más de una década de su muerte este proyecto vuelve para recordar la esencia de Felipe Camiruaga esa añoranza por la vida de campo y la conexión con la naturaleza que otros también podrán vivir bajo el alero de su fundación 24 horas central estamos de vuelta en las noticias con Chile Elige porque ya queda poco ya queda menos para las elecciones del 26 y 27 de octubre una se tomó fotografías con candidatos y la otra participó de un encuentro con mujeres Michelle Bachelet y Evelyn Matei no solo son requeridas para apoyar a postulantes de su sector también lideran varios sondeos mire primera vez estamos a minutos estoy esperando ansioso y aquí está con cariño para Ignacio debo tener unas 40 fotos tercera foto hay un equipo de maquillaje ya sabes cómo coser y más o menos jornada fotográfica que reunió a actuales autoridades a quienes buscan convertirse en una y los que van por la esperada revancha en total más de 200 candidatos del oficialismo y la ADC que pretenden ganar la elección de octubre objetivo para el cual dicen buscaron a su mejor aliado 30 segundos junto a Michelle Bachelet tiempo establecido para lograr la foto perfecta es caso para casi todos lo que no les importó tampoco la demora y los obstáculos que sortearon para lograrla llegué a las 6 de la mañana y me voy a las 20 horas todo por una foto así es la importancia para ellos del rostro oficialista mejor posicionado en la carrera presidencial evento al tercer intento que aunque ya fue descartado por Bachelet sigue entusiasmando a los suyos le dijimos la esperamos presidenta como candidata y vamos a trabajar fuertemente por usted una sonrisa muy sonriente la idea tiene base porque los números la siguen acompañando los que confirman que es la única por ahora capaz de amagar a las cartas de la oposición de hecho si los comicios fueran hoy según Pulso Ciudadano la exmandataria sobrepasaría al líder republicano José Antonio Kass y estaría en el segundo lugar de las preferencias tras Evelyn Matei quien hoy no respondió preguntas pero se reunió con mujeres representantes de Chile Vamos cuando hay carencia de liderazgo y sobre todo cuando hay un frente amplio completamente desfondado ideológicamente es lógico que se pretenda recurrir a figuras quizá que ellos mismos habían intentado dejar en el pasado Matei según esos números ha mantenido el porcentaje de preferencias y aunque en Chile Vamos dicen que aún no es el momento de la presidencial se espera que tras la próxima elección los partidos tomen definiciones ella tiene la capacidad de abrir apoyos más allá de nuestra coalición y obviamente esperamos llegar no solo con una fuerza como Chile Vamos sino también como articuladores de una posición más amplia el nombre de María José Hoffman se vio involucrado en una polémica según su contendor el candidato a gobernador regional de Valparaíso Manuel Millones del Partido Social Cristiano le habrían ofrecido 120 millones de pesos para bajar su postulación y favorecer así a la ex secretaria general de la UDI 120 millones de pesos te ofrecen no directamente pero atrás de tercero me ofrecieron primero pega me ofrecieron cargo en el gobierno futuro de la EMT me ofrecieron bajarme a cargo de ser jefe de campaña pero yo estoy disponible a ser candidato yo no me puedo hacer cargo de insinuaciones maliciosas y me hace poco sentido que algunos candidatos que se dicen de ser de derecha le hagan el juego al candidato más extremo que tenemos elección de octubre que será factor de cara a la presidencial despliegue de candidatos que han buscado el apoyo de los rostros más potentes de cada sector el desembarco de los sesentones y con mucho respeto a Brad Pitt y George Clooney en el festival de Venecia la verdad es que ha dejado a muchos con la boca abierta miren el estilo y ganó portadas y comentarios exactamente y dejo claro que la edad no es obstáculo para brillar en la alfombra roja del certamen italiano que cumple su versión 81 qué duda cabe que el Festival Internacional de Cine de Venecia es uno de los eventos más llamativos del calendario cinematográfico romántica, bohemia la ciudad construida sobre una laguna en el norte del mar Adriático celebra la edición 81 de La Mostra que une el arte y el glamour todas las miradas y los aplausos para cineastas y actores que son recibidos por decenas de flashes en este escenario lleno de historia y belleza la alfombra roja se convierte en un desfile de elegancia ahí las estrellas del cine estrenan sus películas y también su estilo vimos con orgullo llegar a Angelina Jolie junto al director chileno Pablo Larraín a You Love Antonio Banderas a Nicole Kidman también a la heroína de los ochentas la actriz estadounidense Sigourney Weaver quien recibió un león de oro a su trayectoria las actividades están calculadas milímetro a milímetro este año especialmente hubo una exigencia para evitar que una de las parejas más espectaculares de todos los tiempos coincidiera es que Brangelina es insuperable lástima que la imagen sea del 2011 lo cierto es que la ganadora del Oscar del 2000 ya estaba a kilómetros de distancia cuando su ex marido llegó al festival y se le vio por primera vez con su novia de 31 años la empresaria estadounidense de origen español Inés de Ramón pero la verdadera dupla la protagonizaban George Clooney y Brad Pitt para presentar su nueva película Wolf Brad de ese sueño especialmente hubo una exigencia para evitar que una de las parejas más espectaculares de todos los tiempos coincidiera es que Brangelina es insuperable lástima que la imagen sea del 2011 lo cierto es que la ganadora del Oscar del 2000 ya estaba a kilómetros de distancia cuando su ex marido llegó al festival y se le vio por primera vez con su novia de 31 años la empresaria estadounidense de origen español Inés de Ramón pero la verdadera dupla la protagonizaban George Clooney y Brad Pitt para presentar su nueva película Wolf Brad de 60 años y George de 63 dos galanes maduros que provocan suspiros y sobre todo risas entre el público Clooney fue incluso más allá bailó se coló entre los fotógrafos era su noche la mostra seguirá escribiendo su historia en los próximos días lo cierto es que el certamen este año ha recuperado el glamour de Hollywood con elegancia cultura y brillo mucho brillo puro glamour ahí en Venecia incluyendo a nuestro director chileno por supuesto que sí bueno nos despedimos pero en TVN ya llegan nuestras teleseries Yo decido amar y todo por mi familia ya pero escuche esto a ver un saludo Gracias por ver el video.